Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. ¿Qué pasa con las tarifas? ¿Qué hay con las tarifas? ¿Quién las pone? ¿Cómo funcionan estas tarifas de tal suerte que ellos pueden poner entonces la que les venga en gana? Y el debate se concentra en buscar la verdad. Ajustarnos a una realidad y a la no afectación del patrimonio de las familias, ya no es una cuestión de intereses sino de patrimonios, eso es algo que debe en principio defenderse.